Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa donde, como ya sabéis, al igual que en semanas pasadas, vamos a conocer en profundidad a una persona emprendedora, en este caso de nuestro entorno, para poder aprender de esta persona y también para entretenernos un ratito con su historia. Hoy, además, quien nos acompaña, es mujer, ya lo adelanto, es también inventora porque ha creado, a partir de una lavandería, un negocio que sí que está implantado en diferentes localidades, ya en un montón de ellas, la mayoría de municipios más o menos grandes tiene alguna, pero ha creado de eso otra cosa, que es una lavandería itinerante, una autolavandería, se llama Tamara Sánchez y la vamos a conocer a continuación. Pues como decía, ya tenemos aquí, tengo aquí a mi derecha a la invitada de hoy, Tamara Sánchez, como decía Inventora, porque ha creado, ha innovado con una lavandería, no solamente emprendedora, que ya lo era, porque tiene una estática, vamos a llamarlo, en Torre la Vega, ¿verdad? Correcto. Que se llama Autolavandería Marsa, al igual que esta nueva, que está itinerante, aunque hoy nos vamos a enfocar en ese nuevo proyecto y además así lo conocemos un poquito más y bueno, a lo mejor de aquí te sale algún destino al que acudir con... Pues yo encantada. ...con esta lavandería que enseguida nos explicará cómo lo ha creado y exactamente en qué consiste. Te recuerdo un poquito la dinámica del programa, Tamara, y es que vas a tener que responder a una serie de preguntas, ya sabéis que todos los invitados tenéis las mismas, aunque las respuestas después son muy diferentes, pero son temas que en mayor o menor medida preocupan a todos los emprendedores. Por lo tanto, tendrás que responder a todas, o bueno, puedes decidir no contestar alguna, pero si lo haces no conseguirás el premio, que en este caso es, mira, ya sabéis que nuestro patrocinador es primerolosperros.com. En este caso te hemos traído para tu caniche un saco de pienso de cordero, hemos elegido ese sabor porque le va a gustar seguro. Si contestas a todas, por lo tanto, te llevarás el premio de no hacerlo, ¿con qué nos puedes obsequiar? Bueno, yo podría obsequiaros con uno de nuestros servicios completos de lavado y secado de ropa, bueno, para la disposición de a quien le toque. Bueno, pues está muy bien, porque además justo estaba hablando yo ahora con Tamara de que no está de más de, aunque tengamos en nuestra casa lavadora y secadora, aparte de que hay algunas prendas que de por sí no nos caben, pues que muchas veces no damos abasto con tanta ropa y ahí es como más cómodo, ¿no? Sí. Has ido más allá, has dado una vuelta de tuerca, digamos, al servicio que ya más o menos es tradicional, porque como decíamos, en mayor o menor medida, casi todo el mundo tiene el alcance de la mano y vive en una localidad un poquito grande, este servicio, pero tú has pensado, y los que están un poco más lejos, ¿qué hacen? Así es. Por lo tanto... Ah. Sí, pero es que me vas a contestar ahora... Claro, te contestaré alguna pregunta. Claro, porque te voy a decir que te presentes, así que ahora me lo explicas. Correcto, mi nombre es Tamara Sánchez, tengo 44 años, mi trabajo ahora es el de empresaria en una autolavandería y me encuentro situada en Torrelavega, en la entrada del barrio Covadonga, uno de los barrios de Torrelavega. En cuanto al nuevo negocio, ¿qué nos puedes decir? Del nuevo negocio puedo decir que, bueno, pues después de llevar estos seis años trabajando en la autolavandería he podido ver diferentes necesidades que pueden plantearse en mis clientes, he podido observar diferentes situaciones y eso me ha hecho dar un paso más adelante y quererle poner ruedas a mi negocio y ser yo quien me acerque a los clientes, poder acercarme a los pueblos más alejados, normalmente habitados por personas de edad avanzada, para que puedan tener también este servicio, si no es así sería inviable montar una de estas lavanderías en esas zonas y también trabajo de la mano de los ayuntamientos por bienestar social para ayudar a personas en situación vulnerable o personas con dependencia. Al final la idea es llegar a quien no puede por uno u otro motivo. Eso es, donde no lo hay y a quien no lo tiene. Y por cierto, tenemos imágenes y enseguida las vamos a mostrar de cómo es ese invento que al final son, mira, ahí lo vemos, en la inauguración del servicio en Miengo, las máquinas que tú tienes en tu lavandería estática, que he dicho antes, no sé cómo lo llamas tú. Sí, en un local, sí. En tu local. En realidad es así. Y ahora te has buscado la manera para poderlas transportar y que funcionen en un camión. Sí, es un isotérmico viejo de Seur y ahí empezamos a darle forma a todo. Es totalmente autosuficiente, llevamos dos lavadoras y dos secadoras. Más o menos son de unos 14 kilos, 13-14 kilos cada las máquinas y somos autosuficientes porque no necesitamos conectarnos a ninguna red externa. Llevamos nuestra propia luz, los productos, el agua limpia, el gas, el depósito de agua sucia para luego vertirla en el sitio adecuado para ello y no necesitamos sacar nada fuera de lo que es el remolque. Sí, luego comentaremos más sobre el proyecto porque además ha ganado incluso premios de innovación. Sí. Pero antes vamos ya con las preguntas a ver qué tal se te dan. Venga. Venga, son preguntas que requieren respuestas más o menos rápidas, más o menos ágiles, aunque no te vamos a cortar y tampoco te voy a repreguntar. Las dudas que tengas te las hago al final. Ok. ¿Nombre completo? Tamara Sánchez Muñoz. ¿Edad? 44. ¿Lugar de residencia? Torre la Vega. ¿Titulación? FP. ¿A qué te dedicas hoy? Al mundo de la autolavandería. ¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Seis años. ¿A qué te dedicabas antes? Era dependienta en una joyería. ¿Cuánto cobrabas en tu antiguo puesto? Pues no me he podido quejar nunca de mi sueldo, pues el estipulado por el convenio de ese. ¿Y por qué decidiste emprender? Porque quería darle un cambio a mi vida, encontrar una mejor conciliación familiar, poder organizar yo mis horarios y darle un trato mío, personal, en lo que yo iba a emprender. ¿Cuándo te lanzaste, pasaste a ganar más o menos? Pues ha sido un proceso de crecimiento, poquito a poco. Hoy vuelvo a lo mismo, no me puedo quejar, pero yo creo que el fundamento no está ahí, es en lo que personalmente consigo cada día. ¿Qué aporta tu empresa a la sociedad y cómo se diferencia de la competencia? Bueno, pues estoy aportando un servicio primario y un servicio totalmente necesario y lo que me diferencia es eso, que me puedo acercar yo a los vecinos y no es necesario. Ahora somos nosotros quienes nos movemos por ellos. Fuentes de ingresos, ¿cómo se financia tu modelo de empresa? Bueno, el remolque yo ya lo tengo pagado porque fui ahorrando poco a poco de la lavandería estática, como tú dices, que ya tenía y a partir de ahí ahora ir generando beneficios para continuar creciendo. Yo creo que esto lo tengo que plantear de otra manera porque nadie entiende lo que quiero decir. Quiero decir, ¿cómo ingresa dinero tu empresa? Bien, por parte de los usuarios particulares y por parte de los ayuntamientos, depende de asuntos sociales. Quiero decir, a través de lo que pagan para hacer los lavados. Exactamente. Los lavados secados y los servicios que ofreces. Vamos ya con otras preguntas a lo mejor más genéricas. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito. Bueno, yo creo que se empieza a tener éxito cuando una persona está contenta y es feliz con lo que tiene, con lo que va consiguiendo y con lo que se rodea tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo creo que si llegas a conseguir eso, empiezas a sentir el éxito. ¿Qué o quién te inspira? Ni qué ni quién. Yo creo que me inspira el día a día. El ver que cada día hago lo que me gusta, estoy con la gente de la manera que a mí me gusta y tengo un trato personal y directo con ellos. ¿Cuál es tu estrategia para mantener la motivación? Pues no hay estrategia. Volvemos a lo mismo. Es el día a día el que me motiva a seguir adelante. El levantarme, ver que lo que he hecho el día anterior ha funcionado, que esa gente vuelve y que tanto mi trato como mi servicio les gusta y continúan teniendo una fidelidad conmigo en mi trabajo. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niña? Psicóloga. ¿Cuál fue tu mayor desafío al comenzar tu negocio? Mi mayor desafío fue empezar y que funcionase. Ese era el primer desafío. Después cada día te vas planteando uno nuevo y hoy en día continuar creciendo. ¿Te consideras suficientemente pagada? Sí. Nunca es suficiente, pero no me puedo quejar. ¿Has emprendido en algún otro ámbito? No. Yo siempre trabajé por cuenta ajena y ahora es cuando yo soy autónoma y he empezado emprendiendo en este área. ¿Consideras que en los negocios hay que arriesgar? Sí. Si no arriesgas, no ganas. ¿Mayor éxito y mayor fracaso? Mayor éxito. Nos tienes que decir un éxito, tu mayor éxito y tu mayor fracaso. Mi mayor éxito. Mi mayor éxito ha sido el llegar donde estoy ahora. A partir de querer tener una idea, fuera parte de tener ya la lavandería estática, mi mayor éxito ha sido el poder ver una necesidad, el haber podido crear de ella un sueño y hacerle realidad y conseguir que sea rentable. Y siempre pensando un poco en los demás. ¿Cómo te ves dentro de dos años en lo relativo a tu negocio? Pues hombre, me gustaría verme por toda Cantabria y que en vez de rodar cuatro ruedas, pues pudiesen rodar más, ir creando más espacio para recorrer. ¿Cuál es tu mayor sueño o aspiración relacionado con tu negocio? Ese, el poder ver en cada municipio uno de mis remolques recorriendo la zona. ¿Tienes página web? ¿Qué papel juega en tu empresa, si es que la tienes? Sí, sí la tengo. Bueno, pues yo creo que es una página web bastante completa y juega un buen papel. En ella se explica un poquito desde el comienzo, los servicios, los precios, todas las novedades que he ido teniendo a lo largo de este año, lavar la ropa de la Federación Española de Balonmano Femenina, bueno, pues diferentes cosas que para mí han sido importantes el que me hayan tocado a mí, el haber creado esto, el ganar algún premio, el haber podido ir creciendo, pues eso. ¿Las políticas gubernamentales están favoreciendo o dificultando el crecimiento empresarial? Bueno, depende por donde lo mires. Mira que ya estás terminando, ¿eh? Que te quedan pocas. No, no, no. Hay en cosas que tienes algo de ayuda, pero hay en otras muchas que te cuesta hacerles ver la realidad y que caminen contigo. Termina la frase, ¿el autónomo es? Muy valiente. ¿A quién recomendarías que entrevistemos en este espacio? ¿A quién nos recomendarías que llamásemos? Pues es que, en particular, no sabría decirte, pero en general yo animo a toda la audiencia que tenga algún proyecto en que se ponga en contacto con vosotros porque la oportunidad que nos dais de hacer visible algo tan importante y tan difícil de mover, como es algo innovador y algo que requiere de un emprendimiento, yo creo que esa oportunidad deberían de tenerle todos. Desde mi punto de vista, deberían de animarse a ser ellos quienes se pongan en contacto con vosotros. Los que estéis ahí al otro lado, que nos escribáis, los que nos estén viendo a través de, en este caso, de YouTube, porque nos veis a través de varias vías, nos podéis escribir, dejar algún comentario y de paso darle a me gusta también y suscribiros. Y de esa manera podremos conocer también más historias como la tuya, Tamara. Has contestado a todas, te llevas el premio, así que lo cambio de sitio. Muchísimas gracias. Tú canis estarás muy contento, pero ahora te voy a hacer alguna pregunta más por conocerte un poquito más y también a tu negocio. Sobre el premio, háblanos de... Sí, por mediación del gobierno de Cantabria, por Sodercán, se hizo un laboratorio fémina en el que se presentaban varios proyectos siempre liderados por una mujer y pues valoraban la innovación, la tecnología. En un principio entramos 50, pasamos a la primera fase 30, de ahí pasamos a la siguiente fase 10 y pude obtener el cuarto premio Accessib de ese laboratorio fémina. Para mí me sirvió para aprender muchísimo profesionalmente, me he rodeado de mucha gente que sabe mucho de lo que es la vida de los negocios y tengo mucho que agradecerles. Y supongo que te abriría puertas también el premio, ¿no? Sí, sí. Que al final estabas tú diciendo antes, hablando de la importancia de precisamente, pues al final, darse a conocer, que es igual lo más difícil, ¿no? Sí, y el normalizar. Cuando algo es nuevo es muy difícil darse a conocer y es muy difícil normalizar qué es lo que estás haciendo. Entonces para mí de esta manera es más fácil el que la audiencia, los que están al otro lado, puedan verlo, lo puedan normalizar, ver que eso lo lleva una persona normal y que funciona como cualquier otra cosa y simplemente lo que necesitamos es dar una facilidad a los vecinos y acercarnos nosotros a ellos. También me he quedado con la respuesta a cuál fue tu mayor desafío al comenzar tu negocio, porque yo creo que esto es algo muy común y quienes nos estén viendo o escuchando, pues y hayan decidido emprender en algún momento, también lo habrán sentido, ¿no? Eso de ver si funciona o no funciona, ¿cómo se siente uno en esos momentos? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Tienes miedo, tienes ganas, tienes mucha ilusión. Yo creo que lo más importante es, lo que te deja llevar a donde tú quieres es el creer 100% en lo que estás haciendo. Eso te da una fuerza o una manera de ver las cosas para que los demás, consigas que los demás lo puedan ir viendo como tú y eso pues te ayuda a crecer, te ayuda a ir poquito a poco para adelante. Quería ser psicóloga. Sí. Y seguramente que si te pones a buscar algo tiene en común con al final lo que estás realizando, que de alguna manera busca ayudar a las personas. El bienestar. Efectivamente. Y muy relacionada en tu caso con los servicios sociales. Sí, sí. Es una parte muy importante para mí. De hecho, yo diría que es la parte fundamental por la que se creó este proyecto, por a podernos acercar a esas familias más necesitadas que las hay. Y personas mayores que están en dependencia, que también necesitan de que se les eche una mano y de que todo esto se acerque a sus casas y hacerlo todo más fácil. Sí, me has recalcado lo de empezar en varios momentos, que es lo más difícil, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que está dudando de si emprender o seguir en su trabajo de 9 a 2, en el mejor de los casos? Bueno, pues que lo intenten. Yo lo intenté, entonces no puedo dar un ejemplo de otra cosa. Que lo intenten, que se puede. Que con constancia y con ganas se puede. Creyendo en uno mismo lo consigues. Si no es primero, más tarde. Si no es más rápido, pues más despacio. Pero que lo intenten. Y otra de las cosas que sí quería tratar contigo era precisamente el tema de la innovación. Porque a lo mejor es más normal, más usual, coger cualquier otro negocio y más o menos replicarlo. Pero ya darle esa vuelta y decir, voy a hacer esto diferente. Para llegar ahí, ¿por dónde hay que pasar? Porque habrá mucha gente planteándose qué empresa montar. Los que defiendan al final, a pesar de lo malo que pueda tener también la vida del autónomo, que quiera ser autónomo. ¿Cómo creo yo algo? A ver, que quiero crear algo. A ver, hay ayudas a nivel, por ejemplo, para hacerte autónomo. Hay ayudas que solo sería que se informen por ellas, que te ayudan en los primeros meses, en los primeros años, a poder ir, bueno, capeando un poquitín ese gasto. Y luego, pues... Sobre todo te lo pregunto por la idea. ¿Cómo le llega a uno la idea? Es que la idea no llega, la idea nace. ¿Y cómo nace? Pues en mi caso, de ver una necesidad. Pienso que cada persona, dependiendo de lo que se dedique... ¿O sea que qué están fijándose a nuestro alrededor? ¿Qué puede...? Yo no estuve... Yo sentí esa necesidad. Yo no estuve precisamente a ver qué encuentro, a ver qué se puede necesitar, a ver qué... Yo creo que es mi forma de ser. Yo, desde donde estoy, ayudo como puedo, pero no puedo irme más allá si no lo pongo ruedas. Entonces, pues, adelante. Para quien quiera, ponernos en contacto contigo y a través de qué canales te pueden encontrar. Pues tengo la página web, Instagram, Facebook... Las redes sociales, que es lo más habitual en todos. Y en la página web está todo bien explicado, con nuestra dirección, el teléfono de contacto y todo lo que sea necesario. Y yo siempre atiendo con todo el agrado a quien me quiera llamar o lo necesite, a mí me llaman y en cinco minutos estoy donde tenga que estar. Pues esperemos que dentro de, como decíamos, dos años, por poner un plazo concreto, te podamos ver en un montón de sitios. Ojalá. Y antes, que no te quería repreguntar, pero sí me quedé con la duda de cuando me hablabas de poner algún otro camión en funcionamiento, si te visualizas como una franquicia en el futuro. ¿Por qué no? Yo creo que no te puedes cerrar a ninguna posibilidad. Ahora mismo, yo soy una persona realista. Puedo pensar en el futuro, pero no le creo como la parte fundamental. Tiene que funcionar mi presente. Y una vez que funcione el presente, pues seguimos caminando. Así es como yo empecé y no estoy llevando un mal trayecto. Bueno, pues esperamos que te vaya todo. Mira que bien me va a venir esta frase sobre ruedas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, Tamara. Efectivamente, que te vaya todo muy bien. Y seguiremos tu andadura con la autolavandería Marsa. Muy bien. En este caso, itinerante. Eso es. Recordamos que también tienes una fija en Torrelavega. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Que nuestra audiencia, nuestros espectadores y nuestros oyentes puedan haber aprendido, haber cogido alguna idea. Seguro que sí, que al final ese es nuestro objetivo. Con esto nos despedimos por el momento, pero muy pronto, nuevo episodio de Cosecha Propia. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.